Una mañana señor Al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en su boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión, y así podemos vivir Una mañana señor, cuando el camino crucé Allí muy cerca encontré, mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero en su boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión, y así podemos vivir ¡Fuerzo!